Noticiero El Vigilante Nuevo ingreso de tormenta tropical El Centro Nacional de Huracanes avisa que en las zonas de baja presión tropical se podría desarrollar a finales de semana una rara tormenta en el mar Caribe Occidental y podría dejar fuertes lluvias e inundaciones en algunas zonas de las islas caribeñas. Noticiero El Vigilante